¡Suscríbete al canal! No olvidaremos el puño con la pared No olvidaremos abrazar con lágrimas Soy Rodrigo y fui quemado vivo Solo por pensar, fotografiar otro camino Mi nombre es Víctor, tengo 44 balas Solo por cantar las verdades verdaderas Mi nombre es Marta, soy hija del océano Creo en el cambio, por eso me asesinaron Me dicen Pepe fusilado en la pared Solo por creer en un mundo diferente No olvidaremos el puño con la pared No olvidaremos abrazar con lágrimas No olvidaremos el grito por la justicia No olvidaremos No olvidaremos Somos la historia, somos la memoria Somos el presente que transforma nuestra mente Hay que construir un futuro diferente Cerremos las heridas, los dolores de la gente Vemos el futuro consecuencia del pasado Tenemos que sanar los terrores del estado Un pueblo sin memoria, es un pueblo sin futuro Vamos a las raíces que nos llevan a este mundo No olvidaremos el puño con la pared No olvidaremos abrazar con lágrimas La impunidad y la falta de verdad Solo crean daño en nuestra sociedad Si en el pasado los derechos se borraron ¿Cuál será la vida de los próximos humanos? Cato y fuerte, claro, por los derechos humanos A los violadores de mamá paran la mano Exigimos justicia, exigimos verdad Para que tu historia no se viva nunca más No olvidaremos El puño con la pared No olvidaremos Abrazar con lágrimas No olvidaremos El grito por la justicia No olvidaremos No olvidaremos Soy Sebastián Y el fuego de mis hijos Es mucho más importante que el fuego que me rodea Soy Cecilia Y lucho por tu vida Soy mujer valiente Porque siempre voy al frente Soy Lefcaro Las tierras son mi amo Y no la cruz que huelga del cuello los gusanos Soy el presidente Y sigo en el presente Los aviones no se llevan las ideas de la mente No olvidaremos El puño con la pared No olvidaremos Abrazar con lágrimas No olvidaremos El grito por la justicia No olvidaremos No olvidaremos No olvidaremos